Hey, que hondita banda yutadicta, como estan? Espero que de maravilla, yo soy el Shob y ya saben, traiéndoles un nuevo gameplay Así es papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay Y solo porque ustedes lo pidieron, efectivamente les traigo lo que es un nuevo gameplay de Black Ops 3 Vamos a ver que tal nos va lo que es en esta partida Y ya saben, empezamos muriendo, como casi en toda la mayoría de las partidas empezamos muriendo Pero pues bueno, nada más es una muerte Así es de que, pues bueno, igual podemos corregir lo que es nuestro destino Bueno, claro que si, igual podemos corregir lo que es nuestro destino Y hay que tener cuidado, parece que mataron allá a un compita Ok, perfecto, vamos por acá de este lado en esta zona Y pues bueno, papayines, este, pues algo que les quería comentar Bueno, digo ya aprovechando, ya saben, ya saben que el Chavis siempre Que el Chavis siempre quiere echar una platicadita, ¿no? Mientras estamos haciendo lo que es el gameplay y echamos una platicadita Entonces, pues bueno, algo que les quería comentar es de que bueno, en el gameplay pasado Oh, vale madre, güey En el gameplay pasado me habían comentado que en el de Borderlands 2 Este, no les gustaba... ¿Cómo se llama? Que no les gustaba lo que era ese tipo de videojuegos, vaya, ¿no? Entonces, ah, me lo ganaron Entonces no les gustaba ese tipo de videojuegos Entonces, bueno, querían más lo que era Black Ops 3 Que subiera un poco más de Black Ops 3 Entonces, pues bueno, es lo que estoy haciendo ahorita en este momento Subir lo que es un gameplay de Black Ops 3 Así de que, bueno, ¿qué pedo, güey? No mames, no se murió, ¿vieron? No mames, tengo buena señal, ¿qué pedo? Bueno, entre comillas tengo buena señal, ¿no? Porque si tuviera buena señal, tuviera todas las barritas verdes, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que ese juego de Borderlands Eh, no, bueno, no sé, o sea, para empezar, no sé si lo hago, si lo... Eh, si lo... si abren los gameplays y los reproducen completos O nada más, este... Se meten al video, le ponen pausa y luego ya nada más le ponen el like Ja, 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 entonces, este... O sea, digo, entre cuento... Ah, no mames, güey, qué mal pedo, me vi bien pinche noob con esa madre, güey Entonces, este... bueno, la verdad es que es un juego que está entretenido Para mí, bueno, para mí, para mí en lo personal Creo que es uno de los juegos que más jaló cuando recién salió Creo que es uno de los juegos que más jaló Entonces, este... pero pues bueno, o sea, digo, no importa, ¿no? O sea, voy a seguir subiendo lo que es el gameplay Obviamente no lo voy a subir así muy seguido Lo voy a subir así como que, pues muy, muy esporádico Pero, pues bueno, digo, al final hay que darle lo que... Bueno, más bien lo que intento y no lo mato Mi puntería de la chingada Vale, madre Y lo que intento, pues es darle... Este, ¿cómo se llama? Dale, darle... Ah, se me fue el pedo Darle... Variedad al canal, vaya, ¿no? Darle lo que es la variedad a lo que es el canal Entonces, ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pedo? No los puedo matar, güey, no mames Entonces, el pedo es darle prioridad... 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 variedad a lo que es el canal Tampoco, bueno, tampoco no puedo estar subiendo nada más puro Black Ops 3 Digo, hay que entenderlo también Entonces, este... No mames, qué pedo, güey ¡Oh, no mames, no mames! ¡Pup! ¡Oh, sí no alcanzó! ¡No mames, güey! Ese cabrón alcanzó a... Pinche escopetero de mierda Y es que, ¿saben cuál es el pedo también? Que ahora estoy jugando casi la mayoría de los que están en el bando contrario Que nos están dando la vuelta, ¿no verdad? Sí, que nos están dando la vuelta La mayoría son, este... rangos bajos Ay, güey, me espanto esa madre Qué pedo ¡Qué pedo, güey! ¡No mames! No mames, o sea, es que... De repente me sacó de pedo esa madre, güey Como que se veía ahí... Que alguien estaba ahí, o no sé qué chingado No mames Entonces, este... Miren aquí, listo Y no lo mato, eh A huevo Y tampoco, no mames ¡Qué pedo, güey! O sea, ve, estaba todo rojo ¡Qué pedo! ¡Ah, no mames! Así son pinches mamadas La neta Entonces, pues bueno, papayines Entonces, bueno, pues esa es la cuestión Pero bueno, no importa, es lo de menos Al igual les puedo subir un poquito más de Black Ops 3 Y puedo, este... Estar subiendo un poquito más esporádico lo que es el Borderlands Ya que, bueno, pues no les gusta mucho Entonces, eso es lo de menos, ¿no? Prácticamente, pues aquí es para que ustedes se la pasen chido también Digo, no voy a hacer también lo que mis pinches Tompiates se me hinchen Porque, pues, no es así la cosa ¿Qué pedo, güey? ¿Yo vi a alguien aquí o...? ¿O qué pedo? Entonces, pues bueno, papayines En ese aspecto, pues... ¡Ah, ah, 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 huevo! Entonces, en ese aspecto, bueno, pues no hay ningún problema Al contrario, está muy padre Porque así me dicen No, es que no subas de este, sube del otro Y bueno, por ese lado así está chido, ¿no? Entonces, pues bueno Ese nada más se quería... Bueno, ese era el punto que nada más quería aclarar Y, este... Y, pues bueno, más que nada A ver si sí realmente les... ¡Ah, verga! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? No seas mamón, güey No mames Entonces, bueno Nada más ese es el punto que quería Pues prácticamente aclarar ¿Vale? Así de que... Pues bueno, papayines Vamos a ver qué tal nos va Lo que hice en la partida La verdad es que nos está yendo Pues un poquito de la fregada Entonces... A ver, vamos acá ¡Ay, güey! Míralos, míralos Precis... ¡Ay, güey! Hijo de su... ¡Pinche madre! Es que precisamente como son de rango Que apenas se están iniciando Nada más se la pasan campeando Vaya, ¿no? Y es lo que les comentaba la vez pasada ¡Ah! Perdón, es que sigo malito todavía Sigo un poquito malo de la garganta Pero bueno, es lo que les comentaba, ¿no? Es lo que les comentaba la vez pasada Puedes sobrevivir más tiempo Puedes sobrevivir más tiempo Este... ¿Cómo se llama? En Black Ops 3 campeando Que en Battlefield Neta ¿Y por qué? Bueno, ustedes saben de decir No, no mames Eso no es cierto No, sí, la neta Sí, sobrevives más tiempo Campeando en Black Ops 3 Por la simple y sencilla razón De que, pues bueno No todos Mío, mío, mío A huevo Entonces, por la simple y sencilla razón Aguanten Creo que aquí hay un güey ¡Toma! ¡Ah! No mames ¡Qué pedo, güey! ¿Qué pedo, no mames? ¿Y la resulta que no le di, güey? Ah, no seas mamón Pero bueno, entonces La verdad es que sí Sí, este Duras más tiempo campeando Aquí en Black Ops 3 Que en Battlefield Porque... ¡Ay, güey! Porque en Battlefield Digo, de alguna forma Aquí en Battlefield Eh, perdón Ahí en este Aquí en Black Ops 3 El B no le pasó nada, ¿eh? A huevo El B no les pasa nada, ¿eh? A huevo Chinga Eso me late, güey Que no les pase ni madres, güey Entonces, este Aquí en Black Ops 3 Pues está Digamos, no hay tanta necesidad De estar corriendo todo el mapa Vaya, ¿no? No hay necesidad De estar corriendo Pues casi todo el mapa Hijo de su pinche cola ¡Ay! Aún así me mató, güey ¡Qué mal pedo! No mames Entonces, pues bueno No hay tanta necesidad De estar corriendo En todo el mapa, ¿no? Oye, ya se los atoraron ahí Los atoraron ahí Esos güeyes Y en cambio En el Battlefield 4 Pues bueno La verdad es que sí Sí hay que estar así como Que recorriendo todo el mapa Y hay que estar así como Que al tiro todo el tiempo Me cago Verde Creo que me maté No, va Me mató ese pendejo Pensé que me había matado Yo también Dije, vale Madre Me maté, güey Ok, ok 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 Quita, quita Ok, vamos por este lado Vamos, 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 vamos Ay, güey Pensé que ahí había alguien Dije Ya valí madre, güey Ya me atoró, güey Ok, ok Vamos por acá De este lado Ah, güey Porque acá de este lado Creo que había un güey También, ¿no? Ah, güey No mames Granada Vale, madre Cabrón Qué pinches mames Vale, madre Güey Oh, no mames No lo vi Cabrón Por eso odio Este pinche mapa Culero No mames Es que no mames Se pierden bien Cabrón Entre las pinches Piedras La neta Se pierden bien Cabrón Entre las piedras No mames Ve, no mames Qué pedo, güey Pinches mamadas Y lo peor de todo Es de que no puedo Estar en un solo lugar Como esos güey Y yo sí me desespero Nada más Estar en un solo lugar Pero, pues, ni pex Qué le vamos a hacer Creo que me está Yendo de la chingada Bueno, ni tanto Vamos, 14, 14 Pero Pues aún así Siento que es para que Digo, o sea Aún así Siento que es para U, verde No mames Va, vale Madre Es hijo de su perra Madre Con su chingadera Güey Me cago Neta Ok Ay, güey Ven, no mames Y todo Porque Ay, putas mamadas Güey No lo puedo creer Chinga No lo puedo creer Ok Ok Perfecto Ok Ya sí Lo mataron Ok Cuidado Eh, mi madre Oh, oh A huevo Ay, no mames Güey Ya iba a sacar La madre esa Para chingarme Al puto ese De allá Güey No mames A huevo Hice la kill Can papá Ay, a huevo Y Toma A la chingada Perro No mames Shabby Marino Eh La verdad es que nos fue 2-3 Digo, o sea Vean los rangos que son Vean el rango que soy Y pues bueno Aparte, o sea Era para que hubiera quedado Pues un poco mejor, ¿no? Pero pues bueno Ok papayines Vamos a Vamos a este Vamos a cortar aquí Para empezar lo que es En una nueva partida ¿Va que va? Entonces nos vemos En un ratito más Ok papayines Bueno ya estamos En una nueva partida Y estamos en la modalidad De todos contra todos Y pues bueno Se han de preguntar Por qué cambié Lo que es la modalidad De todos contra todos Es por la simple Sencilla razón De que bueno La verdad Entré como fácil A 4 partidas Y de las 4 partidas Pues nada más No se hacía ni una Entonces es por eso Que dije no ni más De verdad hay que cambiar Lo que es la modalidad De lo que es el juego Así de que pues bueno Por eso tuve que entrar A lo que es una partida De todos contra todos Y es que la verdad papayines Y es que la verdad Si vieran el trabajo Que me cuesta Encontrar una pinche partida Que no tenga lag Una partida Donde bueno Fluya bien La verdad es que Está cabrón el pedo Con Black Ops 3 En Playstation 3 La verdad eh Entonces pero pues bueno Ni modo Que le vamos a hacer Entonces bueno Fácil Entré como a unas Digo no les voy a mentir Entré como a unas 3 partidas Entré como a unas 3 partidas Y de esas 3 partidas Cuando ya Justamente cuando ya Empezaba Justamente cuando ya Empezaba Todos se salían Y ya no había nadie Nada más me quedaba yo solo Entonces dices Vale madre Que pedo compa Entonces pero pues bueno Ya estamos en una partida De todos contra todos Vamos a ver que tal nos va Me chinguean los dos Cuidado cuidado Chingue su madre Entonces pues bueno Vamos a ver que tal nos va Lo que es en esta nueva partida Espero que me vaya super bien Vale Mousy Y pues bueno Ahí tenemos un nuevo Un nuevo guerrero Claro que si Tenemos un nuevo guerrero Ok Cuidado Ok A huevo A huevo A huevo que si le di Que pedo Donde quedo Acá esta Acá esta A huevo Ok Perfecto Cuidado Hay que tener cuidado Y es que este mapa Recuerden que precisamente Toda Casi la mayoría No mames No seas mamón Ve we Puto respawn de mierda Cabrón Me cago No mames Ok Venga No hay pedo No hay pedo Venga Vamos acá de este lado Ok Cuidado Cuidado Ah no Creí ver a alguien ahí Pero creo que no era nadie Ok Creo que podemos avanzar Ok Venga Creo que allá venía uno No sé si Me falló la vista Ay Justamente ya cuando iba a sacar Esa madre Me recargo en la pinche pared Ok Venga Ok Ok Ah por acá Por acá Por acá A ver si no me atoran A ver si no me atoran antes Que pedo No encuentro a nadie Jejeje Atención Ataque relámpago Que pedo No encontraba a nadie Jejeje Es que saben que O sea Digo La mayoría La mayoría La mayoría Está este Ah no mames Que fue esa chingadera Wey Que pedo Que pedo Wey Me apendejo No mames Aquí a los dos Ok 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 Perfecto Ok Oh Cuidado Ah Eso era lo que quería evitar Chinga Eso es la Ah no pero no Ah Que pedo Pero no me mataron Esas chingaderas O sea No mames O sea Lo matan Wey Pinche respawn Aparece atrás de mi Que pinches jaladas Me caen No mames Cuidado Ok Oh 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 Vale Madre No 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 Wey No mames Se me olvida que tengo la chingadera Esa Wey Esa Madre Jejeje Yo creo que por eso no me la ponía Oh No seas mamón Wey Que mamadas A ver Vamos por acá Ah No mames Que pedo Wey Que chingada Es hijo de su perra Madre Wey Ok Cuidado 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 Ya no traigo Ok Recargamos Cuidado Ok Vamos por acá De este lado Me parece que iba por fuera No No iba por fuera Ese wey A ver Creo que Creo que por acá Ya me vio Antes de que te vayas Opa A huevo Ok Cuidado Cuidado Allá va uno Allá va uno Allá va uno Wey Acá Por este lado Cuidado Ok Ah bueno No 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 Mejor vamos por acá De este lado Porque acá es donde se arma Todo el pinche desmadre Todo el pinche desmadre No mames Que pedo Wey Ah Que mamadas Bueno no me importa Creo que había visto a alguien por ahí Pero dije Ah ni madres Ya Ahí a los dos Ay no mames Ve donde me atoro Wey Que mal pedo Cabrón No manches Bueno papayines Pues espero que ahora si les haya gustado Lo que es este gameplay Y pues bueno Si te gusto Ya sabes Regálame lo que es tu like Déjame en los comentarios Ve no mames Que pedo Wey Ni siquiera fui a la killcam Wey No mames Entonces déjame tu comentario En la caja de los comentarios Y ayúdenme compartiendo Lo que es el gameplay Visita mi página de Facebook Allí en página de Random Y sígueme en Twitter Así es de que Pues bueno papayines Nos vemos en la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit Suscríbete Hasta la próxima Chau chau